Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio. Hoy estamos... ¡Buenos días! ¡Regulo Carol! ¡Bienvenido, compadre! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Oye, felicidades porque te han nominado al Latin Grammy la semana pasada. ¿Cómo te sientes? Primera vez, ¿cómo te sientes? Muy contento, la verdad, no me lo esperaba, me quedó como un balde de agua fría la nominación de este... Muy contento, la verdad, y pues eso como que te da más ánimos a seguir adelante en este rollo. Pues sí, ¿no? Y estás jovencito, tiene 19 años, vealo usted. Jovencito, pero estás casado, ¿eh? Sí, ya he casado. ¿Cuántos años ya de casado? Dos años. Felicidades, ¿y tienes bebés, niños? Sí, una niña de un año y dos meses. Déjame ver tu disco por ahí. ¿Este es el primero? Es el segundo material ya. El segundo. Oye, pues es que es un orgullo tu segundo y que de pronto ¡pum! te nominan. Ahí lo estamos viendo aquí en pantalla, mira qué bonito. La verdad que se llama entonces Amor en Tiempos de Guerra. ¿Esa es la canción que tienes más fuerte o cuál te gusta de ellas? No, la que estamos... pues hay varias, la verdad, pues casi todas son mi favorita. ¿Cuál estamos escuchando? Pero la que estamos ahorita a Promocenas Más, vengo a reclamarte. ¿Vengo a reclamarte? Oye, ¿escribiste alguna de ellas? Sí, la mayoría de este, 13 de los temas que están ahí son míos, son 18 temas. 18 temas, sí. ¡Wow! ¡Wow! Oye, pero entonces ya traes todo el talento. Sé que te... Primo de... Vaya no es su primo, Gerardo Ortiz. Es su primo de... Gerardo Ortiz. No, él es tu primo. Sí. ¿O cómo sería? ¿Quién es más grande de los dos? Yo. ¡No! ¿En serio? Y más que estás ahora nominado, pues eres tú más grande. Sí, yo soy el mayor. Sí, le tienes que decir, mira, primillo, déjame decirte por ahí. Oye, ¿y te prestan el Ferrari o no? ¿Eh? Sí, ahí es... De repente lo quito ahí. Te mudaste a Los Ángeles, ¿de dónde eres original? Sí, mira, pues mis papás son de Sinaloa, yo vengo de Ciudad Obregón, Sonora. Ah, Ciudad Obregón. Sí, dos años apenas que me vine para acá. ¿Cómo te sientes acá en Los Ángeles? ¿Cómo te ha recibido de la gente? Muy bien, la verdad, muy contento, pues aquí iniciamos toda la carrera nosotros y pues muy feliz con la respuesta de la gente. Aquí es donde está lo mero bueno. ¿Te sientes que estás en casa? Sí. ¿O toda la vida? Sí, de hecho yo tengo mucha familia aquí también. ¿Oh, sí? Es un lugar grandecito, pero cuando llegas de este lado, ¿te encuentras a muchos de allá? No, pues no, realmente de Sonora, ahí donde estoy yo, de Sinaloa, sí, mucha familia, sí, mucha familia mía sí están aquí. ¿Y qué te dicen? Ah, pues bienvenido, órale de este lado y todo. No, sí, pues ahí me apoyan en la carrera, pues apenas tengo dos años que empecé yo aquí en esto y... ¿Pero ya no te regresas? ¿Quedas aquí? Sí, pues aquí está el trabajo, pues hay que buscar donde esté el trabajo. Oye, y acá, amor, en tiempos de guerra. Ahora, ¿lo hiciste por algo en específico? ¿Pusiste la bandera de México? Sí. ¿Qué está pasando con el miedo en la República Mexicana de todo lo que está pasando? Toda la violencia. ¿Qué piensas de eso? Sí, pues la verdad, de hecho, pues de eso se trata el disco, el concepto fue, pues salimos con la bandera mexicana y salimos con... De hecho, era mi niña la que tenía 10 años de nacida. ¿Aquí? Y todo es como que está simbolizando el amor y la violencia, pero es algo así como guerrillero, como diciendo, pues el contraste entre el amor y la guerra y lo que se vive, pues como dar un... Por cierto, en tu familia hubo un atentado, ¿no? Sí, lamentablemente mi hermano falleció hace un año y medio. ¡Wow! Sí. Sí, muy triste, la verdad, y pues ahí está. De hecho, ahí también sale en el fondo, ahí sale la cara de él. Oye, si ganas el premio, ¿se lo dedicarías a tu hermano? Claro que sí, pues él fue el... De hecho, yo cuando entré aquí a esta carrera fue por... Gracias a él. Que bien, enhorabuena y pues... Felicidades. Te va a estar escuchando, te va a estar aplaudiendo. Sí, la verdad que muy sorprendido con la gente, le agradezco mucho a la gente que nos ha apoyado y la verdad que dos años y ya estar nominado me siento muy orgulloso. Mira, acá tiene... No se alcanza a ver... No, 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 pero acá está tu bebita. Qué bueno, pues ¿cómo se llama la bebé? Elizabeth. Elizabeth. ¿Cómo te sientes como papá? Ah, muy feliz, algo indescriptible. ¿Y cambias pañales? ¿Pañales? Sí, he cambiado, le he bañado y todo. ¿Ah, sí? ¿Te ayudas con... ¡Wow! ¿Y te vas a animar por otro o no? Sí, sí, pero ya más adelante todavía. ¡Wow! Quiero disfrutarla a ella primero. Sí, claro. Qué bonito, ¿no? De vez que sí, te felicito. Sí, la verdad que sí. Pues tienes muchos éxitos. En noviembre van a ser los Latin Grammys. Sí, ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar contigo, apoyándote y con pancartas ahí. ¡Eso! ¿Tienes regalos para la gente que nos está viendo? Sí, tenemos regalos. Tenemos aquí unas gorras. ¡Wow! Unas cachuchas. Está muy padre, ¿eh? Creo que traemos discos, si no me equivoco. A ver. Y traemos una playera aquí de... Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque mi grosero se la dejan. Sí, para los que les gusta usar gorras como yo. Entonces, cinco paquetitos de estos, a ver. Sí, playeras de la disquera del Records ahí que nos están apoyando. Ah, muy padre. Mira, ahí está. Así que gracias por los regalitos. Sí. Oye, pues, los vamos a dar. ¿Hacemos algo para que los regalen o que nada más al primero que marque? ¿Cero, cero hasta que se le canse el dedo o no? O 1-800-Kirozawa. ¡Ay, sí! A ver, ¿qué quieres que te pregunte o que digan algo? ¿Qué quieres que digan para que se los regalamos a las primeras personas que llamen? Pues, no sé, que digan un tema de una canción de nosotros. El tema que estamos promocionando es sencillo ahorita. Que se llama... No lo decimos. No lo decimos. Eso. Llame rapidísimo ahorita, por favor, y va a tener la oportunidad de ganarse estos cinco premios. Pues, Romo, yo te agradezco muchísimo que hayas venido con nosotros. Es un orgullo. Me siento yo, digamos, como compatriotas de México. Que se siente bien padre que de pronto llegues aquí y tengas ese éxito y que te lo vayan a reconocer. Y ojalá, suerte, que lo ganes. Tenemos un video tuyo, ¿no? Sí, vengo. Ahí veo la respuesta a la pregunta. A ver. Pero es el tercer sencillo del disco. Se llama Vengo a Reclamarte y es un video que acabamos de hacer. ¿A dónde lo grabaron el video? Lo grabamos aquí en Los Ángeles. A ver, pues, preséntala así para la gente. Haz cuenta que no estamos nosotros, ¿eh? A ver, tú estamos en un café. Tú lo vas a presentar. Vengo a reclamarte de un video que les va a gustar mucho. Espero que les guste. Y aquí estamos, Viva la Revolución. Revolucado. ¡Sí! ¡Sí! Hace días quien te ando correteando Me traes locamente apasionado No sé ni cómo, tampoco cuándo Pero de un calón Me has flechado Con esa sonrisita coqueta Traes mi corazón madreado La neta que yo no sé de amores Pero contigo no sé qué pasa Por eso vengo aquí a reclamarte Quiero que dejes las cosas claras Y me respondas unas preguntas A ver si entiendo qué pasa Porque siento que te necesito Porque si oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito Porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor Y porque te hice yo esta canción Porque, porque, a ver dime por qué A ver cómo te la sabes Averiguas por tu culpa Ando descarrilado En la escuela no pongo atención Y en el trabajo No sé qué rollo Con mis amigos desquistados Ya dime qué me ha pasado Porque siento que te necesito Porque si oigo tu voz suspiro Porque te miro y siento bonito Porque resulta que hasta te extraño De cuando acá me pegó el amor Y porque te hice yo esta canción Porque, porque, a ver dime por qué Por qué Y que lo dejo Y que lo dejo